Música Nosotros estamos contentos porque aquí siempre lo estamos Hayley Mendes está con nosotros en nuestro segmento de E-Social, caramba, con chismas, informaciones Informaciones de todo un poquito para que la gente tenga esa variación y siempre se mantenga ahí al tanto Y diga, quiero ver el segmento de E-Social con Hayley Mendes Y hoy no es menos importante porque vamos a hablar de los famosos que aportan, que se tocan el corazón Y ayudan a esa gente que más lo necesita ¿Usted sabe que eso es como una muna? Si es como una moda, muchos lo hacen para llamar la atención Pero se ve en realidad, quien lo hace para llamar la atención y quien lo hace de corazón Shakira por ejemplo tiene sus pies descalzos Es una fundación en Colombia También a Yolina Yolit que empezó desde el 2011 y es embajadora de buena voluntad de UNICEF Y también siempre se ha mantenido ahí visitando esas zonas de guerras y todo lo demás ayudando a esa gente que lo necesita Y criando niños también Es una obra de caridad, criar un niño huérfano Así es Ser un orfanato Juan Esteban también, Juanes, que tiene su fundación y ayuda a otros Ricky Martin Ricky Martin, que no se puede dejar también, que apoya muchísimo a estas causas nobles y a esa gente Y aquí todos los artistas y gente de la televisión son de todas las fundaciones Porque todas las fundaciones copian las mismas publicidades, lo hacen de la misma manera Desde Caminante con la Vida, de todas esas instituciones Y todos los de la televisión, la radio, los artistas, cantantes Cuando se quieren pegar también buscan una fundación para ayudar Increíble, pero es cierto Así que cuéntenos de todo eso Vamos a ver Oprah Winfrey Donó más de 50 millones de dólares para caridad tan solo en 2015 Dio 10 millones para las víctimas del huracán Katrina Y ha formado parte de numerosas asociaciones para seguir donando Eva Longoria, portavoz de los padres contra el cáncer Que busca mejorar la calidad de vida para familias de niños que sufren de esta enfermedad En 2009, junto a AT&T, donaron más de 200 mil dólares Juanes, siempre ha apoyado las campañas antiminas personales en Colombia Ha colaborado cantando en eventos en Bogotá Que vio la destrucción de alrededor de 7 mil minas En esfuerzo por liberar al país de estas terribles amenazas de la guerra Michael Jackson dedicó gran parte de sus esfuerzos y recursos económicos a la ayuda humanitaria Siendo calificado por el libro Guinness de los Records Como el artista que más dinero donó a la calidad en la historia Con 300 millones de dólares Hacemos mucho bien cuando somos buenas personas Cuando aportamos valor a los demás Y esto ayuda, esto aporta valor Esto es como, bueno, soy famoso, tengo dinero y de este dinero puedo ayudar a los demás Con eso aporta valor y realizo a otras personas Es importante que... Usted está comentando muy bien Sí, es importante que... Bueno, pues... Hacer este punto para que la gente vea que no todo es llevarse dinero que son artistas se gana Sino también que lo utilizan para hacer buenas acciones Que bueno, pues Dios bendice a toda esa gente que aporta un granito de arena a ese necesitado Así es, y chin el chin, grano a grano, se llena la gallina el punch Es un refrán, es un refrán popular y dominicano Pero que nosotros sabemos lo que significa Gracias por estar con nosotros Felicidades Seguimos definitivamente Gracias por ver el video